Luego que la comunidad educativa de Huracán Recinto Nueva Guinea a participar activamente en el carnaval de producción de frutas de temporada, ha realizado la exposición para la degustación y competición de platillos típicos de cuaresma en la Feria Sabores de Mi Tierra, impulsada por la Municipalidad y el Ministerio de Economía Familiar. Iniciamos en horas de la mañana con ese hermoso carnaval acompañado de carrozas, carrozas que eran alusivas a las frutas tropicales. Nuestra universidad, Huracán, participando con el sistema de producción, consumo y comercio, acompañando ese hermoso recorrido, pero además con una carroza muy bonita, llena de frutas y con una reina muy representativa. Ahora, en horas de la tarde estamos en el Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma, con el protagonismo de las familias, con el acompañamiento también de nuestra Alcaldía del Poder Ciudadano, el Intur, el Mezca y la Universidad de Huracán también. Tenemos a docentes, alumnos participando en alegría con este Festival Gastronómico, dándose a conocer la riqueza gastronómica que tenemos en este municipio, con riquísimos rondones, ceviches, comida seca también, alegres y contentos por el protagonismo de la familia. Como Huracán y siendo parte del gremio administrativo, hemos elaborado el platillo alusivo a la fiesta de cuaresma Gaspar en Aguado y hemos ganado el primer lugar a nivel municipal y esperamos participar y ganar el primer lugar a nivel nacional. Participar en este espacio como universidad es un privilegio, es un honor representar en alto a nuestra Universidad Huracán. Esto nos ayuda a vivir, a conocer, a tener más experiencia con las demás personas y a convivir en estos espacios. El apoyo que recibimos de mis demás compañeros de las carreras fue lo que nos animó y sin duda nos llevamos una grata alegría al haber ganado el primer lugar. Las ferias que organiza Huracán y actividades que organiza nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros para así animarnos a participar en este tipo de actividades. Y no es algo, digamos, que lo miramos como un reto, pero es algo que ya nos preparan para este tipo de cosas. Una vez más, el Gobierno Municipal, Alcaldía Municipal de Nueva Guinea, en coordinación con el apoyo bastante involucrativo del Ministerio de Economía Familiar MEFCA y en esta ocasión con el apoyo también de la Universidad Huracán Reciento Nueva Guinea, llevó a cabo una edición más del Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma, donde más de siete participantes se vieron a la tarea de participar. Los ganadores de esta edición, que son dos, en esta ocasión se premia el primer lugar en categoría sopa y primer lugar en categoría de comida seca. Nos estarán representando a nivel departamental el 2 de abril en la ciudad de Muelle de los Bueyes. Estos festivales permiten poder disfrutar de deliciosos platillos, donde además de la comunidad universitaria participan familias y emprendedores que elaboran y preparan comidas de cuaresma, preservando las tradiciones gastronómicas de nuestros pueblos y comunidades. ¡Gracias! 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 Gracias.